Mi papá fue asesinado por el Ejército Nacional, fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en el año 2006. Ellos legalizaron a mi papá como un guerrillero dado de baja en combate, que era miembro de la columna Libardo García de las FARC. Recuerdo mucho que el 12 de marzo del 2006 iban a efectuar unas elecciones acá, en Cali, elecciones al Senado y a la Cámara. Y lo que dijeron es que mi papá iba a atentar contra la infraestructura eléctrica del Valle y a sabotear esas elecciones. Se empezó a mostrar que mi papá era un campesino, las calidades personales de él. De hecho, que en la zona de Golondrinas no había presencia de la insurgencia. Al informante se le pagaron dos millones de pesos, se encontró, se tuvo acceso al recibo donde los miembros del Batallón de Alta Montaña pagan al Ejército por una información que entregaron que dio como resultado la baja de un miliciano de la columna Libardo García de las FARC. Los miembros del Ejército tuvieron días, vacaciones, descanso, tiempo libre. Quien era capitán en ese momento fue ascendido a mayor, se llama Manuel Arturo Pabón Jaimes, hoy está condenado a 32 años de prisión y es prófugo de la justicia. Está condenado por el caso de mi papá, pero está prófugo. En la primera sentencia condenatoria se dio en el año 2012 a uno de los miembros del Ejército, que es un sargento de inteligencia. Y luego se siguió con el juicio a siete militares más, pero también allí hay unas características y es que el de mayor rango es el mayor, el que era capitán y ascendió a mayor. Y todos los demás cabos y soldados. Es decir, en el caso de mi papá, como en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional, no se judicializó a un teniente coronel, por ejemplo. No se judicializa a los comandantes de batallón, a los comandantes de brigada, es decir, a los altos mandos. No se judicializa al ejecutivo, por ejemplo. Y pues las ejecuciones extrajudiciales pues está demostrado que son planeadas. Es decir, finalmente quien la ejecuta, quien la materializa, lo que hace es que recibe una orden. Y tiene tanto miedo de lo que le pase por no cumplir la orden, que finalmente, que es más terrible para ellos lo que les puede pasar. No matar, no matar, no presentar bajas, no cumplir la orden que se les da en ese sentido, que no cumplir.